5 de abril de 2021, día lunes, recordamos que el toque de queda será día a partir de las 8 de la noche vamos por el sendero del Caño Baralejo, una majestuosa obra que desafortunadamente está terminando en época de invierno pero en verano vamos a ver romerías de ciudadanos de Siloé y de otra parte de la ciudad recorriendo este paisaje natural, mire aquí la garza negra, mire la florita porque de pronto van a cambiar el... ¡No chiqui! ¡Encontrado! Siloé y recorriendo lo que trae el río vamos en el espacio del río Caño, ahora le dejo a los niños allá bañando a ver si los podemos coger los libros bañando ¡Ah no! ¿No se alcanza a veces? ¡No! Siloé Todo esto lo que votaron, todos estos materiales los votó los contratistas, hicimos varios videos ya se... ¡Ah no! Ahí todavía está el cuerpo, parte del cuerpo del jugolista que quedó allá, en el fondo y parte de los escombros, porque la mayoría de los escombros se los llevó el río con la borrasca así que este fue el daño que hicieron los contratistas contra los pescadores El sendero del Caño Baralejo, hoy lunes 6 de abril del 21 en el día número 218, el aislamiento selectivo en Colombia, en el avión Cauca, en Cali, en la Comuna 20, si lo ve toque de queda a partir de las 8 de la noche, recuerden, para todos ustedes nos corregimos y es 5 de abril, lunes 5 de abril de 2021 vamos hacia el barrio Belisario y el barrio... salimos al colegio de Nuestra Señora de Siguera, de la fundación Nuestra Señora de Siguera en el puente que comunican las comunas 1 de 19, viene Isabela, la reina de Siloé ¡Yo, Isabela! Está más flaca Isabela, ¿no? Sí Estamos olhando un punto ¡Vas! Voy a estar colocando la garbuna y nos explica Teno solo dinero y ya tenemos que cuidarla y esto tiene que cuidarle Voy a limpiar Voy a goarticar Voy a irme a darle Voy a as Lean ¡Suscríbete al canal!